Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo un vídeo del cual tenía ya bastantes días queriendo hacerlo, pero no había tenido oportunidad por cuestiones de tiempo y trabajo, pero bueno, ya llegó el momento y la verdad es que estoy emocionada. Y pues como siempre cuando hago un intercambio o cualquier tipo de interacción con ustedes, bueno pues de esta misma forma estoy muy contenta por recibir estos presentes que tengo aquí que son así de intercambio. Es un intercambio que hice con Cloud Fragrance y con Fernando Montenegro. Este, bueno, Fer fue el de la idea y nos pareció bien, así que quisimos hacerlo. Son unos perfumes de intercambio, ahora sí que cada quien pensó en lo que le gusta a los demás y bueno, a mí me tocaron cuatro fragancias. Cada quien las eligió así como que sin preguntar cuál querías, ¿no? Así es este tipo de intercambio a ciegas, por así decirlo. Y bueno, aquí les voy a mostrar las que tengo que me hizo llegar Cloud Fragrance y acá tengo las de Fer Montenegro. Igual en la caja de información les voy a dejar los links de los vídeos para que vean lo que yo les mandé a ellos. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero empezar con los de Cloud primero. La verdad es que me los hicieron llegar, quiero decirles que desde principios de diciembre y ahí los tenía yo con muchas ganas de abrirlos. Pero bueno, hasta apenas hoy tuve el tiempo y ya no aguanto las ganas de destaparlos. Vamos a empezar con este. Ay, ya saben que no me gusta a mí ni siquiera maltratar las cajitas, ni el papel, ni todo eso, pero ya esperé demasiado. La carga del trabajo que he tenido ha sido bastante pesada y yo solo llegaba así como que del trabajo, cansada y a verlos y hasta que dije ya, hoy es el día, ¿no? Bueno, bueno, yo no quise así como que preguntar ni saber cuáles son, así que este, porque a veces sí soy bien curiosa, pero les dije no me digan. Bueno, este es uno de Sara, es el There Is, hoy no lo conozco y si lo conozco ya ni me acuerdo por qué he olido tantos de Sara, pero bueno, vamos a destaparlo. Ya estaré checando cuál se parece, eso es algo que me encanta, ya que los de Sara saben que son una línea que me encanta. Y bueno, ay, es este que tiene, ay, sí, yo le había dicho a Clau que quería uno de estos, de los que tienen como listoncito. Sí, sí, y vamos a ver. Ay, qué rico huele. Por ahí, yo ya había checado el parecido con alguno de estos, de los, ya saben, de los de diseñador. Ay, huele delicioso, Clau, muchísimas gracias. De verdad que estos de Sara son perfumes que me encantan, así como que usarlos como para todos los días y que quieres que tengan una muy buena estela y excelente aroma. Este sin duda alguna me encantó, Clau, de verdad, gracias. Este, déjenme destapar este otro. Ya estoy comiendo ansias por ver cuál es. Ay, Clau, este sabías que lo quería, guau, o sea, mucho tiempo estuvo en mi lista de deseos y yo le decía, Clau, quiero ese. Y vean, es el cabotín gold. Ay, no, 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 tengo que olerlo. Yo no sé a qué voy a terminar mareada de tanto aroma, pero bueno. Ahora sí estoy así como niña cuando voy a abrir los regalos de Navidad, ¿verdad? Aquí está. Clau, de verdad, muchas gracias. Siempre sabes lo que tengo por ahí, así como que en lista de deseos. Déjenme atomizar a ver qué tal. Ay, qué rico huele, se escuchan los perritos en la calle. Le tuve que pausar porque pasó una ambulancia y ya saben que como que los perritos se alteran con esos ruidos. Y bueno, quiero decirles que esta fragancia es así como con pachulí. Ya veré cómo seca y todo porque ya luego les contaré cuál dicen por ahí que se parecen. Y bueno, vamos a seguir con estos que son los de Fer. Ay, no, están bien bonitos, forrados y todo. Yo con las ansias y la desesperación de abrirlos. Fer me preguntó de varios y si yo le dije no, pues me gustarían estos y estos. Entonces más o menos, o sea, sí sé cuáles, pero bien, bien. A ciencia cierta ya porque este no he podido tener ni con ellos así mucha comunicación porque, wow, este también estaba en mi lista. Sí, es el Bright Crystal. Este tenía como un año en lista de deseos, pero muchísimas gracias. Este es el Absolute de Versace. Y bueno, vamos a ver. Híjole, es que estos perfumes que son así como para todos los días me encantan porque te los puedes poner a placer. Y bueno, híjole, qué cosa más deliciosa. A ver. Quiero decirles que una vez lo probé por ahí uno y pues simplemente quedó en mi lista de deseos. Está delicioso. Me encanta, me encanta. Vean qué cosa más bonita. Híjole, no, o sea, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, falta el último. De verdad, pasen a checar lo que yo les envié. Soy, este, me encanta a mí hacer intercambios y regalar perfumes o que me regalen y todo lo que tenga que ver con regalos. Me encanta. Este sí lo conocía. De los dos que Clau me regaló, nada más había visto el de Zara, pero no lo conocía. Y el Cabo Tingle, pues sí lo tenía en lista de deseos. Este, el Versace, sí lo conocía y definitivamente estaba así como tensiosa por comprarlo porque de por sí me gusta el Bright Crystal y este es todavía más intenso. Ya me gustan los perfumes más intensos. Este es el Tart Moment, sí, de One Direction. Quiero decirles que este también, sí, efectivamente estaba en lista de deseos porque Fer lo tiene y me contó que le gusta mucho. Entonces, pues yo aquí como que, ay sí, quisiera tener este porque ya he tenido también el otro, el Old Moment. No me acuerdo bien cómo se llama de ese, ya tengo reseña. Y este, bueno, vamos a destaparlo. Y son estas unas fragancias muy ricas, juveniles, pero que de verdad son deliciosas. Aquí está. Vean qué bonito está. Esta botellita está todavía más bonita que la otra porque la otra tiene así como otro tipo de material aquí. Bueno, vamos a comisar acá. Híjole, esta es una delicia. Tenía razón Fer. Me los describió los dos porque él tiene este. Le pregunté qué onda, qué piensas sobre eso. Ya platicando así sobre perfumes toda la vida nos comentamos sobre los que tenemos. Quiero decirles que esto, ay no, no. Este es el más rico que he probado de los One Direction. Ay, de verdad me encantaron los cuatro. Muchísimas gracias por los presentes. Y no se olviden de pasar a checar los videos de ellos. Se los dejo aquí en la parte de abajo. Y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!